Muy buenos días, miércoles 30 de junio, si te llamas León o Marcial, hoy es tu santo, la 11 acabó en cero y es el Día Internacional de los Asteroides y las redes sociales, que lo sepas. Por lo demás, la movida por el brote de Mallorca sigue estando en portadas de todos lados, quieren adelantarlo de poder vacunar a los más jóvenes, han detenido a José Luis Moreno por movidas de estafas supertochas, José Luis Moreno es un ventríloco ese. Ventríloco es que coges un muñeco y haces como que habla, pero sin que se te vea la boca, o sea, en plan, soy un lápiz, pero bien hecho. Luego, se han aprobado una ley trans que te permite que si tienes más de 14 años cambies de nombre y género en el DNI sin mucho lío, en Valencia han prorrogado las restricciones un par de semanas más, en Tenerife se las quitaron a la hostelería ayer y en Francia las mujeres solteras y parejas de lesbianas ya tienen derecho a la reproducción asistida, hasta ahora solo tenían derecho las parejas heterosexuales. En tenis, Carla Suárez quedó fuera de Wimbledon, pero la despidieron como si lo hubiera ganado porque ha estado muy malita, la selección española de fútbol masculino ya está en Rusia preparando el partido del viernes, Inglaterra eliminó a Alemania en esto del fútbol, la jornada del Tour la ganó Cavendish y Fátima Diamé, que es salteadora de longitud, o sea, lo de saltar en la arena lejos, ayer consiguió colarse por los pelos para competir en Tokio y quedan 23 días para que empiecen los Juegos Olímpicos, te lo digo para que apuntes la fecha, Save the Date, que se dice en inglés. En ciencia están súper a tope porque han descubierto una onda gravitacional provocada por el choque de un agujero negro con una estridad de neutrones, pero vamos, al lado de esa noticia había otra de que en Australia han encontrado un ratón que pensaban que se había extinguido hace 150 años y yo he clicado en la del ratón porque entre ver una foto del espacio o un ratón bonito es que no hay color. En Atenas la policía ha encontrado dos cuadros que se robaron hace 9 años, uno de Picasso y otro de Mondrian, si te gusta mucho cómo pinta Botticelli, que sepas que en el Bellas Artes de Valencia está expuesto el único retrato que pintó, si te gusta leer hoy sale a la venta el libro de la mala Rodríguez, cómo ser mala, mañana sale el nuevo libro de Dolores Redondo y si te mola el jazz, en Valencia hay un festival del 4 al 31 de julio, que lo sepas. En videojuegos, hoy hacen wipe en Escape from Tarkov, Wipe es que se borran los progresos que hayas hecho, o sea, lo que te hace Tío Huerto el Photoshop de vez en cuando y te jode un día entero de trabajo, pues eso es que te ha hecho Wipe sin avisar. Y hay rumores de que la temporada 7 de Fornite terminará el 12 o el 13 de septiembre. En eSports, ojo con el parche 11.13B de TFT, que viene con buffs a los infernales y ajustes a los redimidos, y en el parche 11.14 de LOL a Rewards a las campeonas Lilia y Irelia. Pues si tú lo entiendes, yo te doy un premio. El tiempo, por raro será que no coincida lo que ves por la ventana con lo que está pasando fuera, el horóscopo dice que tendrás una movida en casa que parecerá más grande de lo que realmente es, si no sabes qué comer, hazte unas judías blancas con salchichas, lo que en Cataluña son munchetas, la respuesta a la adivinanza de ayer fue el reloj, la de hoy, con la punta se apunta, con el culo se aprieta y con lo que cuelga se tapa la grieta, que es, no es la polla, ahórrate la broma y poco más. Bueno, si no te has puesto en forma durante el año, no pierdas tiempo intentando hacerlo en dos semanas porque no vas a poder. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. ¿Ha dado tiempo? Hostia, pero ya ha dado tiempo. A hacer cosas hoy. Os quiero.